De toditos PTY, déjanos cocinar por ti. Arroba el bolo 507. Quiero ver la taquilla. ¿Señoras? Arroba los vergaritas. Los pelaos de la baila. Agarren a su pareja. Y prepárense. Porque lo que viene no está fácil. No está fácil, ¿no? Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar, soy la gata bien guay. Porque quiero saber si cuando empiece el ritmo tú quieres bailar. You think I gonna go? Yo te lo puedo hacer ca wrestling con el bagón. Right. Oh, it's a bar. Llupo a a gala over there. Some me da kill it. Kill it. Crowder gall ir on peor on me da kill it. Kill it. Watch a gala on this one? We da kill it. Kill it. , ihtimal. Yeah!! ¡Suscríbete! 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 Y el esgoto es al que se va a morir El trombo y su mascota a mi me agarran las pelotas Partida de loco Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo soy un venao Y que estoy amarrado Ay, mujer Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venao Y que sigo pegado Que cuando hombre ha puesto Quiero ver la taquilla No haga caso, esa jugada son plumores Arroba, el bolo 507 Andan suelos, callejones No haga caso, esa jugada son plumores Son plumores Que cuando fui a Nueva York Tenía amantes por montones No haga caso, esa jugada son plumores Son plumores Y que de botellas vacías Estaban llenos los rincones No haga caso, esa jugada son plumores Son plumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me bose en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me mortifica Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar En noches aquellas Que no volverán Sin ti no hay nada De eso no hay duda Sin ti el mar No tienes tú DJ Robert La taquilla No puede volar Sin ti el aire No puedo respirar Sola y vacía Me voy a quedar Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Con mi tío la lluvia Se convierte en oro Eres la razón Por la que yo vivo Sin ti no hay razón De ser feliz Sin ti una nube blanca Se torna gris Contigo soy todo, todo, todo Eres la corriente para un río Con mi tío la lluvia Se convierte en oro Eres la razón Por la que yo vivo Sin ti no hay razón Yo no voy a creer De tus mentiras Contra la venta De tu lado De tu vida Me voy a quedar Me voy a vivir Antes creía todo que tú me hablabas Que soy el hombre de tu vida Y me amas Hoy en día tú vas diferente No sé lo que tienes en mente Últimamente estás angriendo demasiado Con tus amigas y todas me calman Por eso te revisé en la cantera Nombre, nombre, nombre Tus letras Y ya estás a amar Nunca pensé que me lo ibas a pegar Oh, no, no Y ya estás a sumar Pensando lo que iba a ser Y tanto que yo te amé Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás de mi gozar Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar Tiempo a la casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Espérate ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado El orgullo Y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrar lo que envale nuestro amor Sabor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Ay, bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que envale nuestro amor Sabor Ay, bien juntitos Cuanto te es que mi amor Ay, bien juntitos 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 Hasta en un sueño Tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño No vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo que no puedo Ni debo Que quiero de la vida Por ti Y tercero que mi destino En el amor Corre peligro Me advierte de ti Y cuarto que un esclavo El amor Le pisaría en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tanto el cariño Se prepara Para un desliz El amor El amor Es lo más raro Que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Y a otra persona Le das una flor Y a otra persona Es una poesía Y entregas tu corazón Y se ocurre una desilusión Que de su esencia Y la fe le da amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito Tan divino Que me ha venido Y con tu ser Me armé de valor Y le dije que era De toditos Pty Déjanos cocinar por ti Vivir la vida yo no puedo Yo había perdido La esperanza De tener un amor bueno Que me hiciera sentir De verdad Que soy su dueño Pero llegaste En el momento preciso Tu amor me entregaste Y todo tu cariño Niña Que te amara Pediste Y que te comprendiera Un poquito Que te amara Pediste Y que te comprendiera Un poquito Música Como no voy a comprenderte Si te entregaste completa El amor vuelve a crecer El amor no te moriré Música Ella me hizo verte Música Que me amaba Que me amaba Y era mentira Nunca me amaba Nunca me amaba Nunca me amaba Ella me engañó Música 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 Solo mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Mientras tú te la pasas en las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo sin ti Hoy te quiero más y te olvido menos Apenas te fuiste y estoy deshecho Mi cielo se nubla cuando no te tengo Esta adversidad se siente en mi alcoba Como te lo expreso solo en mi idioma Y con la misma voz que siempre te implora Devuélveme tu amor aunque sea unas horas Yo no tengo vida Tú la limpacaste junto a las maletas Tengo una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y en esta corita de mi herida Estoy buscando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieras de besitos y más Que eres tu la neta que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y más Que eres tu la neta que quiero yo Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Creo que tú no te has ido ver Este mundo tan hermoso ¿Quién no olvida la figura Este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Si me dan un trago lo agradeceré Si me dan un trago lo agradeceré Si me dan un trago lo agradeceré Y estas navidades yo no lloraré Y estas navidades yo no lloraré Si no me dan un trago lo agradeceré Si no me das no beber Y me dan un trago lo agradeceré Yo me voy con Luis Ramírez, a comer lecho, y después sigue el vacilón, en casa de Don Ramón, ay mamita mami Mami, esto si es verdad, que lo sabes tu mami, que yo quiero bailar contigo esta navidad Y mamita mami, mami, esto si es verdad, que yo quiero bailar contigo esta navidad De Doritos Pty, deja dos cocinar por ti De Doritos Pty Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene enviado Los abrazos se confunden sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna navidad Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Faltan cinco para las doce, el año va a terminar Si te sientes solo y triste, no tienes donde llegar Ven que te invito a mi casa ahora, para que pase con tanto esta noche de navidad Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar Ven, ven, cinco para las doce, el año va a terminar La luna se está reinando En los espejos del río Y un toro que está mirando Entre las ares conmigo De toditos PTY, déjanos cocinar por ti Arroba el bolo 507 Existiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado, la luna Que abandona por las noches la maná Extintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes Le besan la frente Las estrellas de los cielos Le bañían de plata Y el torito que es bravío Le canta valiente Abanico de dolores Aparece en sus patas Abanico de dolores Abanico de dolores Te traigo pa' gozar Abanico de dolores Pareces Abanico de dolores Que te traigo ahora Mi rico abanico Para mi señora Abanico de dolores Pareces Abanico de dolores Abanico de dolores Mira si quieres contar Mi rico abanico Te voy a cantar Abanico de dolores Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y ahora empieza a menear Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van besos de contrabando Y donde más enoja un alma Y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Y el DJ que lo conoce Toca el himno De las doce Para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Un movimiento sexy Y roberla Arroba los vergaritas Los velados de la vaina Marika in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica here I am A little bit of you makes me your man Perdido en esta fiesta sin saber que ser La gente se divierte y no sé por qué Será que todos bailan y lo pasan muy bien Y yo no bailo Y yo no bailo Soy tan majita y no me atrevo a bailar Y yo no bailo Sentada en el suelo y una chica feliz Parece que me mira y no está nada mal Le voy a preguntar que si querría bailar Conmigo Conmigo Vamos a bailar que quiero divertirme con mis amigos Pero que pasa no lo puedo creer Esa chiquita es un gigante con pandas Tengo dos horas en poderse de pie Me muero de vergüenza Sabes como te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos De toditos PTY Déjalos cocinar por ti DJ Robert la taquilla Ay bebé Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere El hombre que trabaja Ay bebé Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere Ay Después de la caja negra Compadre Lo que más nada se lleve Después de la caja negra Compadre Lo que más nada se lleve Ay compadre Ay compadrito Y voy a ser Echar moreno Para bucear a mí Mucha Gracias Pero Muchas gracias Ay Si no te calles Te calles Pareces una campana Ay Si no te calles Te calles Pareces una campana Ay oh Deja de estarme fregando Que yo a ti no te he hecho nada Ay Deja de estarme fregando Que yo a ti no te he hecho nada Ay Tu fin te la reembolsar Que nuestro amor se acabará Mi amor Jorge Jorge Cuentes El tempo de oro El tempo Que dolor y que tristeza Por culpa de las mujeres Que dolor y que tristeza Por culpa de las mujeres Cuando uno empieza a quererlas Entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererlas Entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererlas Entonces a uno no lo quiere Ay no más porque a veces yo me tomo mis tragos Quiere meterse Quiere meterse en mi vida Y así no es No más porque a veces yo me tomo mis tragos Quiere meterse en mi vida Y así no es Porque bebo Porque bebo es con el billete que yo gano Y a nadie nunca le pido pa' yo beber Porque bebo es con el billete que yo beber Porque bebo es con el billete que yo gano Y a nadie nunca le pido pa' yo beber Si nadie sabe por qué bebo Y entonces por qué me critican Ay no me Ay si nadie sabe por qué bebo Y entonces por qué me critican Será porque pasó contento Y ellos no han gozado su vida Será porque pasó contento Y ellos no han gozado su vida Pero entonces gocen como yo Y saquen el jugo a la vida Pero entonces gocen como yo Y saquen el jugo a la vida Y no se amarguen por favor Dándole gusto a la lengüita Y no se amarguen por favor Dándole gusto a la lengüita Para todos mis amigos Manuel, Samuel, Otaviano, Higuerón y Pozofero Arroba el bolo cinco cero siete De Toritos Pty Déjanos cocinar por ti Arroba los vergaritas Los pelaos de la vaina DJ Rover la taquilla